Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dバイos! ¡Gracias! 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 ¡Otraba la gente! ¡Otraba, Jadén! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ostravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la jugu 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 a quedó. ¡Gracias! ¡Ostrava, un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Ostravo! 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 Tu eres un tie brome todo ¡Já, ¡hé, 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 ¡hé! Tienes que hacer tu vayas ¡Hé, 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 ¡hé! ¿O son pedo? ¡Yo! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Tiene un gol, ¡tiene un balón! ¡Tiene un gol! ¡Muchas ayudas a ganas la finalidad. ¡Gracias! 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 Hezky ¡Gracias! 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 ¡Ostrama 1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ostrava, strovnáme to! ¡Ostrava! ¡Ostrava! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!